Música Resulta sorprendente como la jerarquía eclesiística no ve todo el diseño desarrollado a lo largo de décadas para desestructurar, descomponer toda la antropología que hemos recibido, todo el legado histórico, el mensaje unificador y evangelizador y generador de civilización de Isabel la Católica. Hemos asumido la ley inda negra, ha habido todo un proceso a través de la lengua para seleccionar a un profesor adicto a la teoría de la descomposición y adicto a los paradigmas nacionalistas, creando una especie de teología nueva, que no es ni una teología de deliberación precisamente, sino una teología de absolutismo ideológico, que es el nacionalismo segregador y excluyente y que provoca graves problemas con la defensa de los derechos individuales, con la garantía constitucional de los derechos fundamentales. Y que la jerarquía eclesiástica, que se entiende, que defiende desde un punto de vista evangélico o teológico, la libertad, que defiende la dignidad a la persona, que defiende los derechos individuales por esencia, porque el cristianismo es defensa de los derechos individuales por esencia, que se preste a este juego maquiavélico de descomposición y de, fundamentalmente, de planteamiento totalitario de lo que es el dominio y el control social y lo que es la toma del poder por el poder, un poder absolutista, porque todo este fregao que hay de nacionalistas junto a una izquierda totalitaria no deja de ser un control político y social. Y entonces, que se presta a esto, realmente es... A mí me deja perfecho. Yo no entiendo la jerarquía eclesiástica. No lo entiendo. No, lo que han hecho los jueces, digo, los obispos, en este caso, realmente es alarmante, porque todavía parecía que tenían una cierta dignidad, una cierta distancia, en fin, pero el encontrar a la mayoría de los obispos defendiendo esta barbaridad de los indultos, hablando de misericordia, de perdón, cuando los propios indultados te están insultando, te están despreciando, es que no tiene ningún sentido. Yo creo que la Iglesia Católica, claro, arrastra un complejo, el complejo del franquismo, y no sabe cómo quitárselo del medio. Entonces, parece que con esto, como si se tuviera, no, en fin, la posibilidad de... no, está yendo en sentido contrario, va a quedar diezmada. Es que nos hace desconfiar, digamos, hasta en ese pensamiento que, históricamente, dio, pues lo que dio un resultado, digamos, en la historia de España indiscutible, sin embargo, ahora no tiene nada que ver, nada que ver. Yo, claro, cuando he visto, creo que una foto el otro día, al papa este, Francisco, con la monja esta, Karam, la independentista, esta, recibiéndola allí amigablemente en su despacho, bueno, se puede caer más bajo. ¿Cómo van a hablar de Cristo, de la fe, de la Iglesia, de algo con esa imagen? Después de eso, es que no puede haber un cristiano. Es decir, están arrasando la fe. Son verdaderamente, no apóstatas, son verdaderos ateos que están pasando la apisonadora por la fe más sincera de miles y millones de personas. ¿Cómo se puede hacer eso? Es verdaderamente escandaloso. Yo creo que son ya una secta totalmente que no tiene nada que ver con la fe, la religión, y se ha convertido en un aparato más. Lo único que quieren es subvenciones, dinero, seguir manteniendo todos sustinglados. Y, bueno, la palabra que a mí me viene, desde luego, es esto es una clerigaya. Recordemos a Pia Baroja, esa palabra tan antigua que me viene. Es una clerigaya que está realmente despedazando por completo toda una tradición sin ningún rubor. Es, quizás, uno de los síntomas más alarmantes de lo que está pasando. No solo ya por la importancia que tiene, sino por dentro del esquema de la historia de España lo que esto significa. Desde luego, vivimos con el complejo de franquista. Franco, yo digo que hizo muchísimo daño, desde luego, en los 40 años de dictadura. Pero está haciendo, no sé si tanto o más, en los 40 que han seguido. Este sí que gana batallas después de muerto, porque realmente está despedazando la idea de unidad de España y justificando todas las barbaridades que hasta los obispos, que le llevaban bajo palio. Ahora, acepten la destrucción de España como si fuera lo más normal del mundo. Porque, claro, todos saben muy bien que detrás de los indultos no hay simplemente a estos pobrecitos sacarlos de la cárcel. Este es el primer paso más escandaloso para un cambio definitivo del sistema, del régimen, de la constitución, de todo. Eso es lo importante. Y lo saben, lo saben, porque no son idiotas. Bueno, hay muchos que son muy idiotas, hay que reconocerlo. Pero hay algunos que no. Hay algunos que no. Y se supone que puede ilustrar a los más torpes. Pero, en fin, es la situación. Yo estoy de acuerdo contigo, Santiago, sobre todo los que aquí en Cataluña, bueno, en Vascongadas, evidentemente, el apoyo de clero al nacionalismo ya sería para libros y libros. Pero, claro, los que hemos visto cómo los campanarios los prestaban para colgar esteladas, cómo se colgaban ahí lazos amarillos, cómo incluso dentro de las iglesias, más que misas, se celebraban aquelarres separatistas. Pues esto, claro, evidentemente, a la propia iglesia le está haciendo un daño terrible. Cataluña se ha secularizado. La gente ha dejado de ir a misa, muchos, precisamente por este posicionamiento absolutamente irracional. Y yo creo que hay como que distinguir dos cosas. Una es esa especie de religión de sustitución que está haciendo el clero catalán, que es igual que el nacionalismo, es una religión de sustitución. Y luego, cuando hablamos de la jerarquía, yo creo que simplemente creen equivocamente que van a salvar un patrimonio, que van a salvar los colegios concertados, que van a salvar, pues esto, con las subvenciones que no les cobren el IBI del patrimonio. Las migajas, que van a salvar las migajas. Pero lo que no saben es que el enemigo es implacable, los están utilizando y cuando ya no los necesiten, pues van a sufrir tanta persecución como nosotros. La iglesia catalana se ha convertido en una estructura de Estado, de Estado independentista, absolutamente. No hay una sola misa ni un rosario que no sea en catalán. Está prohibido. La norma es que no puede haber. Es decir, vamos a ver, a Dios no se le puede rozar en español. Se le ofende a Dios. Es algo inaudito, ¿no? Claro, eso supone que es que tú a Cataluña estás excluyendo y despreciando a más de la mitad de catalanes. Así, olímpicamente. Les expropias su condición de ciudadano español, les expropias la idea de la propia España que es Cataluña y esa usurpación como si no pasara nada. Entonces, esos desaparecen, no existen. Es decir, más de la mitad de Cataluña está totalmente excluida, no existe para nada. Es la negación en vida, digamos, de la propia existencia de esa más de la mitad de catalanes españoles. No existen. Han desaparecido. Primero para Pedro Sánchez, claro. Por eso yo creo que una de las argucias que hay que descubrir o sacar a la luz pública es esa excusa de los indultos por el bien general, ¿no? Cuando precisamente en Cataluña lo que han hecho ya, si ya estaba la sociedad dividida de facto, en estos momentos yo creo que han sido los indultos, todavía ni siquiera somos conscientes, ¿no? Pero es como entrar en una etapa de absoluta, digamos, separación, humillación, ¿no? Deshumanización de una serie de catalanes, los cuales ya no tenemos ningún papel ni en la historia de Cataluña ni en la historia de España, porque no contamos para nada. Y la otra parte, pues, ha sumido, gracias a los indultos, que ellos representan a la única y exclusiva Cataluña, que además, como bien decías, se están riendo de aquellos que les han dado los indultos, ¿no? Y esto, pues, claro, psicológicamente va a hacer mucho daño. De hecho, estos días hemos intentado en Cataluña hacer varias acciones, varios actos de protesta contra los indultos y notamos que este efecto psicológico, este mazazo psicológico que nos ha dado el gobierno de Pedro Sánchez va a dejar a la gente muy atontada, porque yo hablando con mucha gente, decía casi la gente llorando, casi llorando, diciendo, ¿para qué hemos estado cuatro, cinco, seis, siete años luchando, saliendo a la calle, dándolo todo, arriesgándonos profesionalmente, dando la cara, ¿no? Y de repente nos han dejado absolutamente tirados, ¿no? Esto hace mucho daño. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.